Hay dos tipos de intereses. Uno, el interés simple. En el interés simple, tú metes el dinero un año en el banco. Por ejemplo, si metes 1000 euros y te dan el 5%, al final del año tienes 1050 euros. ¿Vale? Al siguiente... ¿Qué? ¿Cómo que por qué? Porque eran 1050 euros. 5% de 1000, ¿cuánto es? 50 euros. Al final del segundo año, otro 5% de 1000, son 50 euros y te da 1100. Es decir, te van metiendo siempre el 5% de la cantidad que tenías. ¿Vale? Eso es interés simple porque no tiene en cuenta el dinero que tú vas ganando cada año. Si te da 1100, ¿por qué te vas a hacer 5% de 1500? No. ¿Ven? Eso es interés compuesto. No, hago siempre el 5% de 1000. Y el 5% de 1000 es 50 y lo voy sumando. Aquí lo voy sumando, lo voy sumando. Y cada año me dan 50 euros. Eso es interés simple. Entonces, ¿el tercer año te daría 1000? 1150, 1200, es una progresión aritmética. Entonces, el tipo de ejercicios que hay aquí es el siguiente. Me lo invento. Meto 20.000 euros al 4%. Al final del año. Lo saco todo. Y lo meto. Con 5.000 euros más en otro banco al 6%. ¿Cuánto dinero tengo al final? Pues yo tengo 20.000 euros. Si lo meto al 4%, calculo el 4% de 20.000, que es 4 por 20.000 partido 100. Son 800 euros. Por tanto, al final del año tendré 20.800 euros. ¿Vale? ¿En el primer banco? Sí. Ahora, lo saco todo. Eso es lo que tengo al final. Y le meto 5.000 euros. Tengo 25.800. Y lo meto en el otro banco al 6%. Entonces, calculo el 6% de 25.800. Que es 1.548. Por tanto, al final tendría 25.800 más 1.548. 27.348. ¿Vale? Eso es el tipo de ejercicio que ponen ahí. Demasiado fácil. ¿Vale? ¿Vale?